Hoy, miércoles 9 de diciembre, siendo las 10 horas con 29 minutos, ay no es cierto, 39 minutos, damos inicio a la sesión número 67 de la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Le damos el uso de la voz al regidor Gustavo Navarro. Muchas gracias, presidente. Con su permiso, buenos días a todos. Voy a dar paso al punto número 1, que es registro de asistencia y declaración de colon. Marilena Lenda Gutiérrez. Gustavo de Jesús Navarro González, presente. Miren, Guadalupe González González. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Digoberto González Gutiérrez. Presente. María Concepción Franco Luzio. No está en imagen, no sé si está en audio. Estaba conectada hace un momento, la dejo pendiente. Cuando se integre, hacemos mención. José Antonio Becerra González. Presente. Muy bien, presidente. Le informo que nos encontramos seis de los siete integrantes de esta Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio. Paso al punto número 2, que es propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Petición por parte de la ciudadana Dalia Estefanía Padilla Jiménez, coordinadora de oficina de enlace Tepatitlán, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que se apruebe la renovación de los contratos de prestación de servicios entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y la empresa denominada IECISA México SADCB, para la emisión de pasaportes mexicanos. Punto número 4. Solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice el despacho de consultoría humana Axora SADCB, para la recuperación del remanente del ISR, conforme a los documentos que se acompañan. Asimismo, se apruebe otorgar el uso de la voz a la licenciada Leticia Zamora Cosío, integrante de dicho despacho, para que realicen la presentación correspondiente. Punto número 4. Perdón, punto número 5, puntos varios. Y punto número 6, clausura. Si estén de acuerdo en aprobar el orden del día, a favor debe manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias, apruebo por unanimidad. Entonces, tomamos el punto número 3, no sin antes mencionarles que se encuentra con nosotros la ciudadana Dalia Estefanía Padilla Jiménez, coordinadora de oficina de enlace de Patitlán, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien es la que nos va a exponer el punto. Si estén de acuerdo en que omita la lectura, ya que lo acabo de hacer en el punto número 2, que era la propuesta del orden del día, y entramos directamente a la explicación. ¿Están de acuerdo? Por favor, de manifestarlo. Muchas gracias. Adelante, Dalia. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Me escuchan todos? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, pues, muchas gracias a todos por su atención, por su asistencia. Y, pues, primero que nada, para ponernos un poquito en contexto de qué es lo que ha pasado con los contratos para el sistema de la emisión de pasaportes. Y también, pues, explicarles el por qué se está solicitando la firma de los contratos, que son de meses que ya pasaron. Y, bueno, entendamos el porqué de esta situación, ¿no? Primero que nada, en meses pasados estuve con ustedes para solicitar se llegara a un acuerdo en cuanto a un porcentaje para hacer una propuesta a la empresa de pago por los meses que no se habían elaborado. Se llegó por medio de un acuerdo de ayuntamiento, se llegó al porcentaje del 10% del monto total del mes. Entonces, ese acuerdo, desconozco el motivo, pero el acuerdo la empresa no lo tomó en cuenta en sus propuestas de contrato. Entonces, esta situación llevó al municipio a que no pudiéramos aceptar esa propuesta de contrato. Claro que no. ¿Cómo íbamos a pagar algo que no se había trabajado? Porque les platico que la propuesta era que se tenía que pagar completo abril y mayo. Entonces, había un poquito de diferencia ahí. También les platico que todos los municipios estábamos en el mismo sentido, o sea, a todos nos pidieron un porcentaje, luego no se lleva a cabo en la propuesta de contrato. Nadie acepta esa propuesta, no habíamos firmado ningún municipio. Pero para no hacerles como más largo el tema, recibimos alrededor de siete propuestas de contrato. Entonces, mismas que no favorecían, la verdad, las condiciones no eran las mejores, hasta que la semana pasada recibimos una, como municipio, pues recibimos una propuesta en la que, pues ahora sí, es lo justo, pues no es que favorezca, es que es lo justo. Y proponen no pagar abril y mayo, que de plano esos meses no se elaboraron. Y haciendo referencia al mes de junio, únicamente se iba, o bueno, no se va a pagar el proporcional a los días trabajados con referencia a la cantidad del mes. Entonces, pues, y ya a partir de agosto, que estuvimos laborando ya muy estables, pues ya pagar la cantidad como estaba establecida en contratos anteriores. O sea, vamos a seguir con la misma cantidad, solo lo diferente es que mayo, perdón, abril y mayo no se paga, junio su proporcional, y agosto, agosto, septiembre, octubre y noviembre, pues como anteriormente estaba estipulada la cantidad. También es importante que sepan que ya no se hace mención de la empresa Veridos, que también prestaba servicio antes, pero ahora es diexisa, que también estaba, era parte de los otros contratos, pero simplemente hacen referencia a que diexisa compró veridos. Entonces, es el mismo sistema, son las mismas condiciones, o sea, todo es igual, simplemente ahora se hace el contrato únicamente con diexisa. También en sus documentos que les anexamos está el documento donde la Secretaría de Relaciones Exteriores hace la adjudicación a la empresa y exisa para que a nivel nacional, por medio de una licitación, sean ellos quienes presten el servicio. ¿De acuerdo? Y ya como último punto, mencionarles que también estamos próximos, porque en una de las propuestas de contrato, venía que se hiciera ya el contrato del 2021, enero 2021, hasta enero 2026. Entonces, pues bueno, eso lo vamos a dejar un poquito de lado, solo quería platicarles porque las condiciones de ese contrato aún pues tienen ajustes que realizarse. Entonces, bueno, no sé si alguien tenga alguna duda, quieren que platiquemos algo, con mucho gusto. Adelante, Chacho. Muchas gracias y buenos días a todos. No solo como comentario, ya ven que este punto, cuando lo tratamos en sesión de ayuntamiento, hasta hubo desgaste innecesario y pues aquí nos vienen a dar la razón de que cómo era posible el hacer un contrato con una empresa por un servicio que no íbamos a recibir. Aquí lo que no entiendo es por qué subimos en aquel entonces ese contrato. Sí, lo que nos está diciendo Dalia es que no había consenso ni con la empresa ni con los municipios. Y bueno, al final del día, me da gusto, me da gusto que no se paguen contratos por servicios no recibidos y que en ese momento, insisto, pues teníamos la razón de esto, ¿no? Nada más para comentarlo. Gracias. Dalia, ¿entonces quedaría hasta diciembre y en enero sería un nuevo contrato? Así es, se va a hacer un, se está proponiendo un contrato que es de abril a diciembre de este año y en enero pues los vuelvo a visitar para saber en qué términos puede quedar la nueva propuesta de ese contrato. Dalia, yo tengo una pregunta. Nos mencionabas que había como siete propuestas, ¿entonces esta fue la que se considera la mejor o por qué proponemos finalmente esto? Ah, Gustavo, mira, te comento. Estuvimos en comunicación, obviamente somos 17 oficinas de enlace en Jalisco y estuvimos en comunicación. Realmente también sindicatura aquí ha hecho un trabajo muy, muy bueno porque sí, mira, nos iban diciendo, bueno, entonces se va a pagar esto o bueno, sí se va a pagar todo y no, se le hicieron las correcciones necesarias porque por parte de sindicatura pues se iban haciendo las observaciones de no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto hasta que se llega a una propuesta de contrato idónea para el municipio. Bien, muchas gracias. Pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta, ¿no? Entonces, lo sometemos a votación. Si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, a favor de levantar su mano. A favor, Gustavo. Muchas gracias, Conchita. Bien, les informo que se integró desde hace un momento la regidora Conchita Franco. Sí, pasamos al siguiente punto. Es solicitud por parte, el punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Elidio, encargado de la Ciencia y Tesorero Municipal, para que se autorice al despacho de consultoría humana AXORA SADCB para la recuperación del remanente del ISR, conforme a los documentos que se acompañen. Así mismo, se apruebe a otorgar el uso de la voz a la licenciada Leticia Zamora Cosío, integrante de dicho despacho. Gustavo, para antes decirte que queda sin efecto el acuerdo donde se había autorizado pagar el 10% del contrato. Estamos hablando del punto número tres, ¿verdad, presidente? Sí, sí, del punto número tres, antes de que termines, para que quede dentro del acuerdo, que queda sin efecto el acuerdo anterior donde se autorizó el de abril, ¿o qué fue? El pago del 10%. Ajá, el acuerdo del 21 de mayo, donde se autorizaba el 10% del pago. Ok. Ok. Adelante. Sí, para que quede claro, ¿no?, que se autoriza la propuesta del punto número tres y que queda sin efecto el acuerdo anterior del 10%. Excelente, muchas gracias. Entonces, en relación al punto número cuatro, no sé si se encuentra la licenciada Leticia Zamora. Sí, está aquí. No sé si se le pueda dar el uso de la voz, pero hay que votar para antes la autorización. Sí, si están de acuerdo en que tome el uso de la voz dentro del asesor. ¿Bien? Mientras va Tacho, va a hacer el uso de la voz mientras llega la... Y también se encuentra con nosotros el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, jefe de regreso. Bienvenido. Ajá. A ver, gracias. Y le damos el uso de la voz a Tacho, también para hacer la presentación. Gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, la petición es en tenor de lo siguiente. Eso es con la intención de que se contrate un despacho de consultoría, denominado MANA-Axora, perdón, S-A-D-C-B, para la recuperación del remanente de ISR, conforme a los documentos que vienen aquí anexos. De acuerdo a lo que nos señala este despacho, hay un remanente de aproximadamente siete millones de pesos, por la cuestión de lo que señala el artículo 32B de la ley de coordinación, digo, 3B, de la ley de coordinación fiscal, donde señala que lo que los municipios paguen de ISR por la cuestión del timbrado en nómina de los empleados, se ha reintegrado vía participaciones a los municipios. Si bien es cierto, la Secretaría de Hacienda nos está regresando mes a mes un recurso respecto a esos timbrados, también lo es que en el proceso hubo inconsistencias en la cuestión de timbrado y dinero que nunca nos regresó a la Secretaría de Hacienda. A recomendación de la directora general de auditorio interno de la Secretaría de Hacienda Pública, nos dice, este despacho les va a ayudar a recuperar ese recurso que está en manos de Hacienda, y es antes de que se venzan los plazos. Por ejemplo, está por cerrarse el año 2015 que ahí pudiéramos recuperar, y si no se hace a tiempo, dejamos de percibir ese recurso. Y para eso viene la licenciada Leticia Zamora, para hacernos esta propuesta, esta presentación. La misma ya se encuentra aquí con nosotros, ¿verdad? ¿Se quiere prestarle tu teléfono? Claro que sí. Ok. Ay, buenos días. Bueno, mi nombre es Leticia Zamora. He estado en contacto con el contador Anastasio para hacerle la propuesta. Ay, es que están entrando aquí. Bueno, para hacerle, para relacionar a la propuesta que hay del recurso que ustedes pueden recuperar, que como ya se los hice saber a través de la propuesta que les mandamos, es un monto aproximado de 7 millones de pesos. 4 millones y medio están en el municipio. En el DIF, así es. 2 millones en el organismo del agua y 500 en el DIF. Dinero que lo podemos recuperar en un lapso. Ese recurso les estará llegando los primeros días de febrero, si es que logramos concretar este contrato. ¿Y por qué se genera esto? Creo que ya se los platicó el contador. Estos recursos que se van acumulando no es porque ustedes estén haciendo algo mal, sino que la recuperación, me saben, ustedes la tienen. Pero aquello que no les es devuelto, es porque existen algunas omisiones, inconsistencias o ajustes que no son detectados por ustedes y este dinero se va acumulando de 2015 a la fecha. Entonces, si nosotros no recuperamos lo que hay en 2015, esto ya va para inscribir. Son 5 años atrás lo que la ley de coordinación fiscal nos permite recuperar 5 años atrás. Entonces, esta es la cantidad que podemos hacerles llegar a ustedes, haciendo los trabajos correspondientes, para que el municipio pueda contar con esos recursos, los cuales, de acuerdo a la ley de coordinación fiscal, son de libre disposición. No sé si tengan alguna duda o pregunta al respecto. Yo sí. Sí, adelante. No, solamente, perdón, no sé si ya lo habían dicho o a lo mejor no lo escuché. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros esta recuperación? 25% masiva. 25% de lo recuperado. De lo recuperado. Nosotros no pedimos nada por anticipado. Los honorarios se cobran de acuerdo al monto que ustedes van a percibir. Ok. Vamos a hacer llegar un informe por el 20 al 25 de enero. Les estaremos haciendo llegar un informe donde se les da a detalle cuáles son los periodos que se hicieron los trabajos y los motos por periodo que se van a recuperar. Y a Finanzas del Estado de Jalisco les llega a finales de mes y los primeros días de febrero ustedes estarán contando con el recurso. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Gracias. No te da más. No sé, Gustavo, si piden la votación. Adelante. Están hablando por una sola. No. Lleva 3. Creo que no se oye. Creo que están hablando algo. No logro escuchar. Creo que Gustavo está friciado. No. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Ya, creo que ya se escucha. Más o menos. Bien. Pues, les pido si están acordados en aprobar el punto de su puesto. Por favor, levantar su mano. ¿Conchita? Me abstengo. Ok, entonces, les informo que somos seis a favor y una abstención. Pasamos al punto número cinco, que son puntos varios. No, bien, pasamos al punto número seis, que sería la actitud. Bueno, siendo las 10 con 59 minutos que vamos por terminada, la sesión número 67 de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, el día miércoles 9 de diciembre del 2020. Muchísimas gracias y que pasen buen día. Muchas gracias a todos. Luego pasamos para las firmas, ¿sale? A rato nos vemos. Salve, gracias. Gracias.